Son discos de oro, me corto la chota. Ahora sí nos metemos de lleno en la historia del día. Estamos hablando de los hermanos Lee. Las imágenes. Los hermanos Lee, mirá que producción. Año 1962, estamos en Vietnam, a orillas del río Chopsway, donde dos humites campesinos, los hermanos Lee, recogen el arroz, base de la dieta asiática por excelencia. Mientras tanto a su alrededor explotan minas de atrocha y moche en un campo sembrado por soldados americanos que luchan para erradicar el comunismo de la tierra y las remeras del Che de la Bonestrick. Pájaros de metal sobrevuelan las espaldas de estos incansables trabajadores gastronómicos que habían interrumpido su labor por el sonido de un teléfono. ¿Hola, Susana? No, soy Gerardo y estoy a punto de casarme con Sofía. Desde Buenos Aires, Gerardo Sofóbic con llamado cobro revertido encarga a los hermanos Lee cuatro bolsas de arroz para el registro civil y que le consigan un extra que haga de amigo y se los tire. ¡Qué difícil! Llevar el arroz, digo. Mientras tanto, en el campamento americano siguen explotando minas. Pancho Dotto ha llevado a sus modelos a un desfile contratado por Kennedy para animar a las tropas. Es la hora del almuerzo y han preparado un plato típico comunista. Arroz a la cubana. ¿Lo quiere con pollo? Ya le puse que pase el que sigue. ¿Lo quiere a las finas hierbas? Mi hermano se encarga. Aquí lo tiene. Disfrútelo. ¿Qué pasa el que sigue? El próximo sale con pesto. A ver, ahí va con pesto. Marcha un arroz con pesto. Y aquí los hermanos Lee haciendo gala de sus habilidades futbolísticas. Falta de balón buena son las cabezas de inocentes caídos por la guerra para disfrutar entre amigos de este sano deporte que une razas y credos bajo un manto de compañerismo y hermandad entre pueblos dispares. A formar para la foto que sale en revista Goles la semana que viene. Y de repente la gran sorpresa. Un helicóptero que trae la frutilla del postre. Es la modelo en ascenso Jessica Sirio que ha llegado de Argentina con un exquisito merengue de maro botana entre sus manos contratada para cantarle el feliz cumpleaños a Kennedy. Dicen que Jessica tiene un spa. Es para darle masa todo el día. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Kennedy quería a Marilyn Monroe, pero el presupuesto que se fue en el especial de Pablo y Pacho del Día de la Patria obligó a bajar las pretensiones. Llévate este cachivache antes que se la entrega a los muchachos. Jessica le pega un tortazo y se entrega a los muchachos. Pero la llegada inesperada del héroe americano John Matías Rambo deja a la tropa caliente como el chato en mute y cargándola en su espalda la rescata de la jauría en celo a segundos de ser convertida en brochete. Los soldados corren tras ellos, pero el obispo paraguayo Fernando Lugo, que estaba en gira evangelizadora por los puteríos de Camboya, se ofrece a llevarla en su avión privado a la Argentina y alejarla de los peligros de la guerra. Rambo la despide con un beso por la semana de la dulzura mientras escuchan los gritos de los hermanos Lib. Esperen amigos, este avión es nuestro pasaporte para llevar el arroz a Gerardo. En una veloz huida atraviesan el campamento americano y pedaleando con la velocidad de Curuchet con sobredosis de Red Bull, llegan al seguro Airbus 380 propiedad de Lugo que los llevará a las pampas sudamericanas donde todo es paz y amor con el peronismo proscripto. Batallón llega a las puertas de la nave pero les es imposible subir. Parece el rock a las 6 de la tarde. Se nos escapa la nena y todo esto es culpa de Rambo. Y así los hermanos Li dejan su Vietnam natal embarcado rumbo a la Argentina escapando del infierno de la guerra. Después de un largo viaje atravesando mares y continentes salvajes llegan a Buenos Aires la reina del plata. Es domingo, las jovencitas lucen sus piernas adornadas por la moda de la escandalosa minifalda. Dos jóvenes hippies que se hacen llamar sui generis se han encadenado a la embajada americana reclamando el cese de la guerra en Vietnam y el cultivo libre de la marihuana en maceta. Son Charlie y Nito que han llamado la atención de los hermanos Li que recurren a ellos preguntando dónde encontrar a Sofovich. Charlie en un rapto de locura se baja los pantalones pero un joven cafetero de nombre Ramón Ortega intenta persuadirlo. Pela un hacha, corta la cadena y con un certero cabezazo tucumano lo deja grogui y se lo lleva a su quinta de Upan para que no se meta más en quilombos. ¿Quieren saber dónde está Sofovich? En la cancha de Boca. Hoy los bosteros juegan contra Vélez y Gerardo apostó Marengo a que Boca ganaba 4 a 0. Tarde Florida para el espectáculo deportivo. En los vestuarios reina la desazón. Los bellizos barros esquiloto han contraído la fiebre porcina y no podrán ser de la partida. Un Gerardo destruido nos acompaña desconsolado por la triste noticia. Pero los hermanos Li que siempre están listos sacan la cabeza número 5 de su bolso y hacen gala del choco bonito convenciendo al rey de la calle Corrientes de que son la salvación del equipo de la Ribera. Gerardo tiene contactos y los hace debutar esa misma tarde. Late la bombonera repleta de simpatizantes. Hoy es 29 de marzo de 1962. El presidente Arturo Frondizi nos honra con su presencia. Serafín Subiri canta el himno y cuando Frondizi va a dar el puntapié inicial es automáticamente derrocado por los militares. José María Guido da el puntapié inicial. En las afueras del estadio un peli largo de nombre Fabián Cubero que pasea los perros de su mujer recibe el cuero que ha caído a su lado y comienza a hacer exquisitos malabares y piruetas llamando la atención del arquero José Luis Chilaber que lo invita automáticamente a formar parte del equipo. Con los perros sacados al borde del campo de juegos y tras un breve precalentamiento la nueva promesa del Niers entra a la cancha. La gran camuflada el avance de Cubero y la picardía de los hermanos Lee que utilizan su técnica de los campos del Vietcon para interceptar al enemigo. Tomá, tomá aparazos se hacen los hombres. Tomá brillante jugada combinada de los hermanos Lee. La producción fotográfica Tommy Lee avanza con pelota dominada y la creatividad de Cubero para entretener al adversario. Hola, ¿qué tal? Pasá que estoy haciendo la producción para la revista Hombres. ¿Y Nicole dónde está? Apaga la luz y te muestro. Apaga. Acá está Nicole. ¿La sentís? El historialismo de un delantero de raza. Estamos en el primer tiempo y el avance de Bélez se ve frustrado por la brillante acción del arquero Zenense Navarro Monchota. Pero Fabián Cubero haciendo un trismo inantológico se cuela en el área bostera y otra vez un Navarro Monchota inspiradísimo la banda al córner. El gordo Chilabert sube a cabecear y escupe en los ojos a Navarro Monchota permitiendo que Cubero con un certero cabezazo marque el 1 a 0. Lateral para Boca Junior a cargo de los hermanos Lee. Grafín Subiri se encuentra junto a su perro Jifo disfrutando del match. Pero un perro en occidente no es lo mismo que un perro en Vietnam. Los hermanos Lee sacan una de sus recetas de la manga. Perro a las brasas. Delicioso plato popular de su tierra natal rico en proteínas y bajo en colesterol. El referido entiende que los hermanos Lee hacen tiempo y los amonesta instantáneamente. Que siga el partido. ¡Vamos! Otro avance de Cubero que se encuentra con el arco libre. ¿Dónde está Navarro Monchota? No lo sé. Bueno, entonces sacó el gol. No te dan duda que el arquero Chilabert es fanático de 100% lucha. Estamos en el entretiempo y el pelado Iskia reorganiza a su equipo con seguridad y convicción. Vos, Tommy Lee, jugás abajo y el otro Lee de enganche y que le tiren las pelotas a Román. No estoy de acuerdo, dice Román. Mejor yo juego al medio, Tommy Lee arriba, Bojay y Ratín abajo, Gatti de once y el otro Lee que haga lo que se le cante el or... Y vos, Iskia, alustame los zapatos que se me ensuciaron con tierra del área. Y así, con una nueva estrategia, el equipo vuelve al campo de juego. La llegada de Nicole Neumann altera el desarrollo del espectáculo a notar que uno de sus perros, Soco Troco, pasó también a ser parte de la dita de los hermanos Lee. Enfurecida, la joven modelo entra a la cancha a pedirle explicaciones a su marido y le ensarta a Tremendo Bife haciendo desbordar de ira a Chirabert y desencadrando lo que todos suponemos. La Catombe, la debacle total, una seguidicia de chobochonosos que involucran a los hermanos Lee, a Chirabert y a Navarro Monchota en una verdadera batalla campal sin parangón. Y atención, que ya están entrando para sumarse a la gresca Carlos Isquia, Sofovich y su novia Sofía, los hermanos Barros Esquiloto, Serafín Subini que busca a su perro, las modelos de Dotto, Jessica Sirio, Pancho Dotto y su látigo de la muerte, Charlie García recuperado con unos kilos de más, Panita Ortega, el obispo fiestero Fernando Lugo, Arturo Frondizi y los soldados golpistas que nuevamente se lo llevan. Gustavo aprovecha y descarga toda su envidia contra su hermano exitoso Guillermo. Mientras Serafín no le invoca un bollo a nadie, Lugo todo lo contrario, invocó a las modelos de Dotto sin que éstas se dieran cuenta. ¡Chao! ¡Nos vemos en la Suso Argentina! Entonces una soga salvadora cae del cielo como un milagro del señor. Es John Matías Rambo que viene al rescate de sus amigos orientales y en una peligrosa maniobra de salvataje aleja definitivamente del fútbol a los hermanos Lee. Una turbulencia los pasea sobre la hecatombe como símbolo de despedida. ¡Chao, chao! ¡Nos vamos! ¡La, la, la! ¡La, la, la! ¡Adiós, Charlie! ¡Adiós, Nicole! ¡Muy rico el perro! ¡Adiós, adiós! Después de un tremendo esfuerzo Hubero y el rifle de Andolfi hacen el último esfuerzo por vengar a Soco Troco el perro dotado de Nicole. Pero ya es imposible. Rambo los dejará en su nuevo destino Palermo, Hollywood donde pondrán un restaurante y cocinarán las mismas porquerías de siempre pero cobrando las diez veces más caras para los boludos que se creen cool. ¡Esa es Susana! ¡Dale! ¡Afanale a Jamín! ¡Fanácelos que se lo hacemos a los cuatro quesos! Tomá, prepáralo. ¡Los hermanos Lee! ¡Figuras! ¡Delta, apórtame acá!